Cuando dicen agendí, grinden, porque vea, hasta los bloques bebían crema, vea. Y yo estaba asustado ahorita. Yo estaba asustado donde se cayó estaba arriba. Hasta los bloques bebían crema, pues. Yo estaba nervioso yo. Yo dije, si revaló un bloque de esos, se fue todo a pique. Yo no me pensaba en esos bloques ahorita, pero estaba callado, pero no. Yo pensaba que eran despegados. No, ¿quién dijo? Ese uno arriba de otro. Y yo asustado, compadre. Y eso, plo, 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 plo. Sí. Y yo dije, bueno, si un poquito se viró. Lo que pasa es que las cosas, como fue claro que las repartió, rindieron y sobró. Pero si hubiera hecho, si hubiera hecho... Vea, hasta los bloques bebían crema. ¡Ya el dios! ¿No había rendido más? Si hubiera hecho no, no salen porque... Vamos a ver si encontramos en qué llevarla, eh. Ahí cayó usted. ¿Qué le va a hacer? No, la gente mía, pero ni seca. No los quiero pagar. Jajaja. Ahí yo, mamá. Ahí yo los panties. Que los que trapo panties. Es unos trapos que caigan por. Entre los bochillos. Así, él. Ahí, mamá. ¿Ustedes saben que usted me ha comprado panties? Que nosotros los botemos. Uno tiene estos panties, ya caiga ahí. Todo rompido. Ay, eso puta que lo rompido. Te loco con la enseñanza. Sí. Se va a remitirar y no lo va a pedir. ¿Ustedes son compadres? Chachita. ¿Compadres o qué? Alguien es mi hijo. No veo cómo se trata. Y esa machacha que está en mí, mamá. Yo no puedo cargarle el sucio. No sé la boca de compadres, no loco. No sé la boca de compadres. Hola, hola. 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 ¿Te llamamos hoy? ¿Te? Ah, un chachama está rico. ¿Ya va a ver usted bien? Seria, ella, ella. Ah, vaya. ¿Qué tal a mí? No, 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 no. Ay, ¿por qué no vino? ¿De quién es esa? Está llegando gente. Nieta de Ramón. No, hija de Julio. Nieta de Ramón. La cromada, venga, la primera. ¿Cuándo es esa suya? Nieta de la esposa de él. Bueno, no viene a ver Julio, tiene otro muchacho y nadie sabe nada. Sí. Ya, que vamos bien. ¿Quién fue, güey? Quedaron ahí, copiados. Ay, güey, no estamos copiados, güey, niña. A ver. Vea, jame, sí, también. ¿Este es de quién? Ese. Ese es el nieto, mi hijo. Ese es de nosotros. Ese es el hijo de Raquel. Es de Raquel. O. Es la nueva familia también. El nieto de... ¿Ese es el nieto mío? Ese es. Ese es familia mía, ¿quiénes no ves que el nomás soy yo de fe? ¿U qué? El primo hermano es Chelo. ¿Ese es de los míos? Sí. Yo soy sobrino. ¿Y tú? Sobrino. ¿Y tú quién eres? Yo soy el Wintavare. Yo iba cruzando por ahí y me monté. ¿Y tú quién eres? Te vayas, te vayas. ¿Y tú qué eres? ¿Y tú qué tú eres? Tú también ibas cruzando por ahí, te montaste. Yo iba saliendo de un callejón cruzando el agua y me monté.